La condena del dictador El ataque de Ming contra el palacio de Baring es abortado y Torch es recapturado por Flash Gordon pero las naves enemigas que logran escapar se llevan a Dale Arden Zarcov es engañado por Ming el cual al tener a Dale y a la princesa Aura prisioneras tiene el control sobre Flash y Baring Flash introduce un equipo de rescate en el palacio de Ming a través de un túnel abandonado y localiza la habitación donde Dale y Aura están retenidas Desconociendo que la habitación está protegida por una mortal trampa eléctrica Flash, espada en mano Esperad aquí, entraré yo solo Quizás sea una trampa Flash, no te muevas Flash, ¿qué ha ocurrido? Aura, Dale, ¿cómo estáis? Baring, no os mováis La alfombra está electricizada Debe de haber un interruptor fuera estará escondido por alguna parte La corriente está cortada Flash, pensé que te habían matado Todavía no Tenemos que salir de aquí ¡Deprisa, deprisa! ¡Alto! ¡Alto! Hacia el ala norte ¡Rápido! ¡Sigamos a roca! Majestad, el capitán Torch informa que Flash Gordon y sus comandos han liberado a Dale Arden y a la princesa Aura y han huido con ellas Reúne a los guardias y da orden de que sean capturados Vigila el laboratorio, seguramente también intentarán liberar al doctor Zarkov Estos prisioneros deben ser vigilados, encerradlos aquí Esto no es una prisión, es un laboratorio ¿Tú me dirás la orden? Sí, poniéndote bajo arresto ¡Gracias! 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 Tardarán dos horas en abrir las puertas y para entonces habré pensado en una defensa mejor y más eficaz Esconderemos a estos tipos y les quitaremos los uniformes Quedaos aquí de guardia, debo informar a su majestad Como ya sabes, Varin, Kar fue prisionero durante varios años Finalmente descubrió la terrorífica energía que Min controla ¿Kar le confió el secreto? Sí, a Drulk Toda esa energía deriva de un potente rayo de luz que a su vez proviene del talinium Un nuevo elemento que añade a la luz grandes propiedades y la permite transformarse en nuevas formas de energía ¿De dónde viene esa luz? Todos procedemos de su luz y energía, del sol Esta es la fuente que activa el polvo de la muerte púrpura Los proyectiles incendiarios y las armas con las que Min intenta dominar el universo Señor, debo informarle de que Varin y Aura se han encerrado en el laboratorio Rodead el laboratorio, pero no iniciéis el ataque hasta que yo ordene hacerlo Señor, les podemos atacar y rencir ¡Torch! ¡Torch! ¿No te das cuenta de que el Star Zarkov en posesión de mi laboratorio es muchísimo más poderoso que yo en mi propio reino? El Dr. Zarkov es muy inteligente Sin duda ya se ha enterado del secreto de mi fuente solar Y si les atacamos, la destruirá No Tenemos que engañarle para que salga Encontraré la manera de hacerlo Si destruimos la fuente de energía de Min, le venceremos No podríamos destruir la fuente de energía sin que el malvado emperador se enterase Intentémoslo Así quizá podamos salvar el universo Mis hombres ya os tienen rodeados, Zarkov Os atacarán si nos entregáis inmediatamente No te atreverás a ordenar que nos ataquen ¿Por qué no? Porque ahora controlo tu fuente de energía y puedo destruirte con ella No te atreverás a hacer eso No lo dudaré Nuestra misión no es solo salvar el mundo, sino todo el universo ¿El universo? Yo soy el universo Tenéis una hora de plazo para rendiros Dispongo de una fuente de energía de la que no sabéis nada ¿Cree usted lo que dice? No puedo asegurarlo No deberíamos salir cuanto antes No, solo estaremos a salvo permaneciendo aquí Pero Varin puede enviar alguna de sus naves Impediremos el ataque de Min mientras alguien dirige la operación Flash tiene razón Sí Con el Capitán Sudán puedo organizar un ataque Pero solo como última opción Alguien tendrá que entrar en las estancias de Min Tenemos que saber lo que trama Quizá vosotros dos con la cara cubierta podáis averiguarlo Sí, pero Zarkov, ¿cómo vamos a salir de aquí? Carr descubrió un túnel secreto que conduce a sus aposentos Ni siquiera Min sabe que existe Estupendo ¿Me acompaña Roca? Por supuesto No se muevan de aquí Nos acercaremos todo lo posible para saber qué planea Min De acuerdo Saludos ¿Qué están haciendo aquí unos guardias de palacio? Debemos vigilar las celdas, señor Por orden del Capitán Sudán ¿Han visto a alguien? No, señor Todos los guardias del palacio deben estar de servicio en la sala del trono Estos hombres os relevarán Seguidme Un paso en falso y perderéis la vida Sí, señor Roca, cúbreme Ven seguida al laboratorio Necesitan tu ayuda Yo te relevaré Tenemos que buscar la manera de engañar al doctor Zarkov y a los de su equipo Para que salgan del laboratorio ¿Está preparada la nave ZO con mi nuevo Solarita? Sí, señor Todo está preparado para atacar las ciudades principales de la Tierra Por ahora debemos olvidarnos del ataque a la Tierra hasta que nos hallamos desecho de los terrícolas aquí en Bongo Utilizaremos la nave con el Solarita como cebo para atraparles Revisad el Solarita otra vez y aseguraos de que esté listo para partir en cualquier momento Lo haré, señor Mientras tanto, yo intentaré comunicar con el doctor Zarkov de nuevo Ahora quiero hablar con el doctor Zarkov Tengo una nave cargada con Solarita que destruirá las principales ciudades de la Tierra al entrar en contacto Ahora está en mi pista espacial La enviaremos allí si no procedéis a rendiros inmediatamente Para mí eso resulta increíble Una nave no podría hacer tanto daño Tengo suficientes naves Solarita para destruir todo el planeta Tierra Si conocierais su enorme poder, no dudaríais en aceptar mis condiciones Es un asunto muy serio Debo consultar con mis compañeros Muy bien, Zarkov Espero la respuesta en cinco minutos Qué amable No le creas, Zarkov Nos quiere engañar ¿Sabes acaso el peligro que entraña la nave ZO? Lo tiene, lo tiene Pero va a atacar la Tierra Nos rindamos o no Dudo mucho que aún tenga el poderoso explosivo en su poder Los científicos de Minar han estado buscando un explosivo tan poderoso como para destruir la Tierra Y creo que lo han encontrado Podríamos evitarlo ¿De qué manera? Destruyendo a Min con esa maldita nave Podemos controlar el sistema de defensa manejando el mecanismo desde aquí Podemos hacerlo ¿Pero dónde estaremos cuando destruyamos a Min? En la nave de Zarkov Me haré con la ZO y antes de estrellarla contra el palacio saltaré Después irán a recoger Flash, permíteme que vaya contigo No conviene arriesgar más de una vida Zarkov no contesta la señal, señor Yo me quedaré aquí para controlar los rayos letales que protegen la pista espacial Eso significa que morirá Min mató mi espíritu cuando acabó con toda mi gente Llevaba años esperando que llegase una oportunidad para vengarme de ello Lo entiendo, amigo mío Solicite al Capitán Sudán que abra la puerta del túnel Lo haré Adiós, amigo Gracias Nunca le olvidaremos, profesor Alerta a los guardias que están de servicio Tengo la sensación de que los terrícolas están tramando algo Empezaremos a calentar los motores mientras llega el Dr. Zarkov Flash, espera Esa es la nave que lleva a bordo Solarite ¿Estás seguro? Sí, es lo que Min llama Zetao Debes tener mucho cuidado La pista está protegida por rayos letales ¡Mira! Es el efecto de los rayos letales ¿Hola? ¿Drulk? Sí Desactiva los rayos letales Desactivados Ya no hay peligro, puedes emprender la visión Lo conseguirás, Flash Daré un rodeo con la nave Zetao hasta que despeguéis y os unáis a mí Bien, nos mantendremos en contacto por radio De acuerdo ¿Habrá algún paracaídas a bordo? Seguro que sí Es parte esencial del equipo Adelante Buena suerte, Flash Gracias ¡Puena suerte, Flash Sí, sí, le informaré. Majestad, Gordon entró en la pista espacial y se llevó su nave con el solarín. ¿Por qué no se lo han impedido, mis guardias? Los guardias no entraron en la pista por estar activados los rayos letales. Claro, esa es otra de las brillantes ideas de Tarkov. Ha tomado el control desde el laboratorio. Vamos, doctor. Conoce el peligro de la solarita. Gordon no destruirá a sus amigos. Ahora habla el capitán Torch. ¿Sí? ¿Sí? Informaré de él. Señor, el doctor Tarkov, el príncipe Bari, la princesa Aura y el resto de los terrícolas han escapado por un pasadizo. Han despegado en la nave. Entonces ahora Gordon utilizará nuestra nave para destruirnos. Tenemos que subir a la torre para controlar los mandos de la ZO. Avisa al capitán Sudán para que los active. Está en la sala de guardia. El capitán Torch llamando al capitán Sudán. No puedo contactar con el capitán, señor. Todas nuestras vidas dependen de ello. Sigue llamando. El capitán Torch llamando al capitán Sudán. Sudán, conéctate con la torre de control de inmediato. Jamás pensé que llegaría a estar en mis manos salvar la vida del despiadado Mink o destruirle. ¿Entonces no activarás los mandos? No. Llamando al capitán Sudán en la sala de control. Hola. ¿Eres Drulk? Sí, soy Drulk. Escúchame. ¿Puedes contactar con Tarkov? Sí, capitán Sudán. Bien. ¿Puedes decirle que Mink ha subido a la torre de control? De acuerdo, se lo diré. Drulk llamando al doctor Tarkov. Llamando al doctor Tarkov. Escucha atentamente. Mink se encuentra en este momento en la torre de control. Dígale a Flash Gordon que estrelle esa maldita nave directamente contra la torre. Se lo diré. Eso significa que se va usted a salvar a Drulk. Ya lo sé, doctor. Pero también significa que pronto podrá ocupar el príncipe Varin, el trono de Mongo. Ahora podemos salvar a los demás y ya no sufriremos más ataques de Mink. Flash. ¿Flush? ¿Qué ocurre, Tarkov? Mink se encuentra en la torre de control. ¿Puedes verla? Sí, la estrellaré contra ella y no contra el palacio. Avísame cuando estés preparado. Tranquilo, así lo haré. El Capitán Sudán no contesta, señor. ¿Qué hacemos? Envíele un mensaje. No hay tiempo para eso. La única oportunidad de salvarnos es que el Capitán Sudán active los mandos. Así podremos hacer que la nave Z-O estalle en el aire. Capitán Sudán, le ordeno que active los mandos para controlar desde la torre de control inmediatamente. ¿Por qué razón no habrá saltado Flash? Está lo suficientemente cerca. Todavía no. No puede permitirse fallar. He encerrado a Mink y a sus hombres en la torre. Sí. Y no habrá manera de que puedan escapar. Estarán tan aterrados que no podrán pensar en ello. Preparado, Zarkov. Reduce la velocidad todo lo que puedas. ¿Crees que la nave Z-O alcanzará la torre? No estoy seguro. Será un espectáculo. ¡Oh, mirad! ¡La nave se está aproximando a nosotros! ¡Salgamos de aquí! ¡Abrid la puerta! Está cerrada. Mink ya no existe. El mundo está a salvo. Y Arboria ya es libre. Al destruir a Mink, ha salvado al universo. Cegado por su ambición, Mink siempre decía que él era el universo. Flash, no has acabado con el universo, sino con Mink. Se lo comunicaré por radio a tu padre. Le diré que Flash Gordon ha conquistado el universo. ¿Y que ha salvado la Tierra? ¿Hacia dónde nos dirigimos ahora, Flash? Directamente a Arboria. Y luego a casa. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Jos scaling! ¡Ja, ja! Gracias.